¡Venga la melodía! ¡Encuentro de acordeones! ¡Suena! ¡Seferino Torres! Esto es Camproducciones ¡Somos de Sopelay! ¡Feliz Julito Camilo! ¡La gente de Seferino! ¡Vamos a bailar! ¡Un momento especial para disfrutar de la noche! ¡Encuentro de acordeones! ¡Seferino Torres! ¡Hernández Silmero! ¡Taca Vida! ¡Encuentro de acordeones! ¡Escopó la lluvia! ¡Entendí que el corazón me alocaba en el pecho! ¡Con unos tintos adentro me asesía la bailanda! ¡Y dejé que mi garganta explotara esta vocal! ¡Y lo hice retumbar al talibre treinta y ocho! ¡Me bailé atrasando el poncho levantando polvaredas! ¡Sin importarme siquiera que estuviera viendo estar gento! ¡Ah! ¡Estaba además contento y con ganas de retojar! ¡Pues se sabe en todo el pago! ¡Y andando medio picado! ¡No soy fácil de alvear! ¡A Punga y bailil! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a continuar enganchando! ¡Toque maestro! ¡Toque! 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 ¡El acordeón del amigo Hernán! ¡Regalándole melodías para ustedes! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Agarramos bien! ¡Ya va! ¡Vamos la gente de Ayacuña! ¡Recuerda una madrugada! ¡Por no aguantar un insulto! ¡Por culpa de unos asuntos de mujeres y calderas! ¡Me topé con tal punta que era bastante mental! ¡Quedó en el suelo tirado por el rigor de mi acero! ¡Mi viejo cabo de gonga! ¡Camproducciones! ¡Que se escuchó el campo calle en la noche! ¡Y que siga la cola! ¡Que siga la cola! ¡Que siga la cola! ¡Y arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Llegó la gran juntada, compadre No te aflijas, Pablo Pérez Si te salió la alpargata Yo te aconsejo, chamigo Que cuando el chaman es más lindo Es mejor bailar lo empata ¡Sapu, caixa, colina! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Sapu, caixa, colina! ¡Sapu, caixa, colina! ¡Sapu, caixa, colina y mujeres! A la gente de Río Gaciego Para Andrea Andrade De Río Gaciego Se saluda De parte de sus hijas Modena y Valentina Ahí está el saludo Aguante la Patagonia Argentina La gente de Buenos Aires Acabamos Los amigos de Garza Que te hicieron Mi lechera Que romántico bandido Que en los campos Correntino Nunca nadie lo igualó Fuera y se una buena robó Huyendo con sus prometidos Y desgando Y perseguido A los mares sales A la partida Nunca se entregó Por su fría y su coraje Con recuerda El maizanaje A este fruto De Cusaigón A Tomoro Es por el afodo Que llevó Y este no Trae un tralcita Y el recuerdo Que palpita En su tierra Guarají Sambuca y bailé Arriba que nos vamos Y la fiesta debe continuar Vamos Nancito Vamos Nancito A bailar A bailar Corra 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 Estamos de fiesta Sambucinado Porque llegaron Los grandes de la música De Santiago El puerto de Escordiones El gran señor de los escenarios Zafarino Torres Fernancito Cineros La salida En el recuerdo Y el tiempo Seguís Tarragón presente De tu estilo descendiente Y estamos agradecidos Correntino Bien nacido Igual Que el Yaguareté Y darte De Enchaman Hermano De la poesía Tu verdulera Oprecia Alegría En las bailantas Tanto trae de mil gargantas Que un día mudas quedaron Los acordeones Lloraron Un triste día Sin consuelo Porque se fue Para el cielo El gran Rey De Chabafé Sí señor Arriba Bailín Arriba Para la señora Cogí Comás Para Celene Chávez Ahora Muchos De la cabida Con el El fin Por el amanecer Andando Pistos Canproducciones Y Tendido el Campo Del gallo Con una Banda Pulao Y Cuando Suena En una Vitrola Un Chamamed En Campero Como Muchito Le gusta Valladón Cristino Romero Que Gano Encha La Cancha Y Me En El Entre Fero Gracias Julito Gracias Bailín Nos vamos Nos vamos Nos vamos A Diego De Ferino Torres En Tata Viva Gracias Bailín Chau 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 Chau